Punto por punto Precisamente hoy se darán cuenta de las leyes de ingreso y del presupuesto de gobierno del estado y comenzaremos inmediatamente con el análisis de estas nuevas propuestas para este año que viene y como bien dice, se habla de que ha habido ahorros, de que ha habido disminución en gasto corriente hablando del tema del presupuesto de gobierno del estado tendremos que analizarlo y tendremos que analizarlo rápidamente para saber específicamente si lo hay o no lo hay y sobre eso trabajarlo con el sentido de que pueda haber un equilibrio y que pueda apoyarse a las instancias o a los institutos que más lo requieren Recordemos que hay mil necesidades, que el presupuesto es corto entonces creo que necesitamos tener un análisis muy claro y saber y enfocar a dónde queremos y cómo podemos ayudar a los institutos y a las secretarías que son del ejecutivo Punto por punto